Tuya es la justicia, tuya es la venganza, señor. Era mi compañera porque vivíamos juntos los cuatro. Pero yo sé que tú, señor, nos das la paz y la tranquilidad de soportar ese dolor. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues así se llevó a cabo esta tarde el sepelio de Abigail Jai Urrutia, quien fue encontrada muerta en los separos de la policía de Salina Cruz el viernes, minutos después de haber sido detenida. Al cuerpo de esta joven, de Abigail, hoy se le realizó una tercera necropsia a petición de los familiares. Esto luego de que las dos anteriores arrojaran que murió por asfixia, por ahorcamiento. Sus familiares siguen exigiendo a la Fiscalía de Justicia de Oaxaca que aclaren qué fue lo que realmente le sucedió a Abigail. Lo único que queremos saber es qué fue lo que le ocurrió a mi hija. No fue suicidio, aseguran sus padres. El fiscal de Oaxaca, Arturo Peinbert, informó que por este caso se detuvo a un comisario de la policía municipal de Salina Cruz, a dos policías locales y al juez cívico que aprobó la detención de Abigail tras una discusión con su esposo. El fiscal aclaró que sí hay un delito por homicidio, aunque aún se tiene que definir si fue doloso o fue culposo por alguna negligencia que pudiera llegar a existir.